Dices, no vamos a ir en Berguza. A ver... Side Garden, ¿no? Primero en Nugreña. Estoy en Zoom y hay herramientas. Me tocó buena suerte. Call room con herramientas. Este build que le hice sacrificó un poco de... ...despel, hace mucho ruido. A lo que estoy acostumbrado. Después del call room también hay herramientas. Seguirá guardar yo. Ah, qué malo, wey. Nunca hago ruido. Hoy también hace ruido. Te digo. O no sé, es un derfé hoy, no sé. No hice ningún ajuste, wey. No sé, wey. Bueno. Tengo... Ah, ching. Ah, me he norteado, wey. Yo para la tag room, para la tag aren yo. Sí, yo también. No puedo. Anything will help. Vamos a ir, eh. ¡Está abierto! La roca esa trae un... Qué raro, tenemos el cuchillo aquí cerca. Herramienta, pero no cuchillo. A veces que sale ahí una cajita enseguida del... El cuarto enseguida. Sale el pinche gallo. Ajá, pero sale el pinche gallo por ahí a veces sale, güey, pero... La neta, no es muy común que pase eso. Aquí traigo ya, ahí voy para arriba. Ok. Así que no me quiero acabar esta mina porque ya casi me la shingo ahí. Está abierto, no es el hitchhiker, güey. ¿La hicieron una trampa o qué pasó? No, el hitchhiker, güey. Ahí está. Sí, 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 se tumbó la trampa, ya vi. Abre la puerta, yo puedo ir para abajo. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Mira tu madre. No, me está pegando una merenguiza este vato, güey. Me están siguiendo, me están siguiendo, voy a correr. Aquí, aquí está. Aquí está acá, no está cansado. Ah, aquí está, aquí está. Se ha cansado. Ok, aquí está. Qué rápido se recuperó, güey. Sí, abrí la puerta. El hitchhiker es para eso. Pero me pasó el hitchhiker, güey. No traía cuchillito. Ya me curé porque me pegó una vergüenza ese cabrón. Ah, cuchillo. No tenía trampa la lancia ahí. Sí tenía, pero sí que el calabreón. No, de ahí en medio no. No bajan la entrada. Creo que los he perdido. Ana, despedida. Ya viste, dijiste ya. Sí, ya abrí. Yo ya estuve afuera el generador, pero me alcanzó el Hitchhiker. Voy a tratar de abrir. Ana, estás aquí. Aquí estoy con la Ana en el Aether Face Layer. Vamos a las escaleras principales. Pendejo, no lo vi. Ahí la trampa del Hitchhiker esa. No, no, no. Va hacia ti el... No, necesito curarme antes de... No, me voy a regresar. Tengo la mitad de salud. Necesito curarme antes de subir. Me bajas a la verga. Me tiré al pozo, pero ya abrí la de los... No, yo sabía que estaba aquí. Uy. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no. ¿Dónde quieres ir? Yo ya abrí la de los cirasoles, güey. Ah, buena bola, güey. Tengo que cuchar al abuelo, güey. Están fuera de la casa, el head checker está correteando a alguien para el generador. Pinche trampa de la... ¿Qué pedo? No la puedo desactivar, güey. Ah. Vente para la batería, vente para la batería. Se me quedó glitchado el pinche mono. Ahí está, ya. ¿No me vio? Al putazo, no me vio esta ruca, güey. Voy para la batería, eh. Estoy viendo que cerco la batería, eh. ¿Qué pedo? No me vio. 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 le faltan más esa madre me falta la batería todavía pero estoy arriba voy a tratar de meter ruido a cabo a un buen nivel aguantame no voy a llegar allá hasta ya nada y un y si le corres y llegas oye el generador está enfrente o atrás no vi no vi no que no que se ver dónde estaba la válvula no sé dónde estaba el tanque si está afuera por los girasoles precisamente el generador está enfrente voy a aprender la pinche válvula para que se le estafa el tornillo que agarra una pinche válvula tú también la tienes bueno entonces no tiene caso que la cargue aquí tengo el fusible entonces voy a cambiar a fusible pero no sé dónde está el fusible pues tiene que estar arriba o sea digo debe estar arriba pero no lo es no olvide a pinche nancy me sintió hoy cuánto dura la visión dices como tres segundos pero si la válvula te vas activa la válvula muy bien yo fui yo fui ok si este tipo ah ya sé dónde está wey ya sé dónde debe estar a la verga aquí está el hitchhiker mario verga aguantee apaga esta madre culero y a la verga pagó la pinche pide el puto wey ya valí verga por estarte haciendo el paro la verdad no yo te pedí que hicieran el paro vete a la verga jajajajaja la abrieron yo la abrí yo la no solo abrí la válvula Estaba dando la máxima distracción posible Pero ya valió verga este pedo Porque apagaron la pinche batería Y me pegaron una vergüiza Ok 6 y 6 12 6 y 9 Vámonos El posible Todo el de la abierta Pendejo se rea aquí El de la abierta se rea Juga Vámonos a la vez Que bueno que contaste en voz alta Porque me tuve que regresar justo a tiempo Si pues Escapamos Ah nomas El Leland se murió nomas Mh mh